aquí de Santiago, a quien yo conocía mucho antes de yo radicarme aquí. Y es una persona que sé que es muy batalladora, por eso nos sentimos muy bien con su presencia. Muchas gracias. Y yo quiero, doña Deysi, tomar ahora el curso prácticamente de un acontecimiento reciente. Usted como una militante política, ¿cómo evalúa este paro que acaba de transcurrir en las 14 provincias del Cibao? ¿Cómo usted lo valora? Y si usted cree que hay una vía de avenencia entre las partes para evitar que las demandas lleguen a esos niveles. Mire, el paro, yo decía esta mañana a alguien que el paro cedió, o sea, se convocó a paro porque los dirigentes populares estaban perdiendo vigencia. Tienen que entrar en vigencia. ¿Cómo los sindicatos sobreviven cuando hacen demanda? Y entonces los dirigentes a veces las cosas no son como se ven. Usted sabe que el Falpo no apoyó el paro públicamente, manifestaron que no lo apoyaban. No, porque el Falpo está dividido en tres. Entonces, es un problema entre esa organización. Entonces, los dirigentes tenían populares que llamar a paro, porque Santiago no tiene razón para llamar a huelga, porque por primera vez a Santiago se le está devolviendo en inversión lo que Santiago se merece. Por primera vez. Cada vez que el presidente viene a Santiago, viene a anunciar obra, a dar palazos, como dicen, a entregar obra. Corazán, ustedes ven cómo está Corazán. La gente se queja de que Corazán está picando la calle, pero qué bueno que la pica, porque cada vez que está picando y está abriendo un hoyo en una calle, es resolviendo un problema, es buscando una solución. Y aquí los barrios, le está llegando agua. Los apagones ya son pocos los apagones. El mismo Andrés Cueto dice que cuando hay un apagón es porque hay una avería, no porque se apaga desde la institución. Es decir que Santiago no tiene razón para llamar a paro. Y vimos la reacción de la población. Realmente, ayer fue un día normal. Claro está, con los barrios, que son siempre tradicionalmente, calientes, pero lo que hicieron no fue apoyar un paro, sino se fueron a los barrios a saquear comercio, como hicieron en Cienfuegos y en otras localidades. La Vega trabajó normalmente. Yo vi unas fírmicas de Dajabón donde se trabajó normalmente. Es decir que las soluciones, hay situaciones que se pidieron en ese paro, que el gobierno la está solucionando. Entonces, hay que esperar que concluyan todas esas obras que están en ejecuciones para que vean los resultados. Y con relación a los profesores, yo sé que ya se están poniendo de acuerdo, pero ¿cuáles son las informaciones que usted tiene? Bueno, la información... Ya la ADP llevó ya al final de sus pliegos. Sí, hubo una reunión con el ministro y los dirigentes de ADP. La propuesta del ministro fue de un 10% de aumento. La ADP, como es siempre su... Siempre ellos establecen que no deciden en la mesa del diálogo de una vez, sino que van a la comisión ejecutiva y llevan la propuesta para hacer una contrapropuesta o aceptar la propuesta del ministro. O sea, no la han llevado todavía. No han llevado la contrapropuesta. Sí. Ya el ministro le dijo el 10%. Pero hablaron de un 7% hasta que quedó un 10%. No, un 10%. El ministro le... No, finalmente. Quedaron un 10% que lo veo muy bien. En un 10% que es aceptable. Claro. Pero ellos van a consultar para entonces hacer una contrapropuesta. Daisy, parece que fue ayer cuando el país celebró un proceso electoral donde se eligió a Luis Abinader como presidente de la nación. Y en un par de días más, como decimos popularmente, volvemos nuevamente a celebrar otro torneo electoral. ¿Son cuatro años suficientes para desarrollar una obra de gobierno o se necesita un poco más? Se necesita un poco más. Si nuestro presidente Luis Abinader fuera un presidente de estos tradicionales que hemos tenido, quizás cuatro años hubieran sido suficientes. Pero con el propósito y con la agenda que llegó Luis Abinader al Palacio, cuatro años no son suficientes. Producir un cambio, como el cambio que él está impulsando, se requiere tiempo. Porque lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros. Y los cambios hay que hacerlos de forma paulatina para que se vayan asimilando. Es decir, que nosotros somos de los que entendemos que al presidente hay que darle cuatro años más para que pueda desarrollar toda su programación, todo lo que este país necesita. Realmente Santiago, aquí hay obra que en cuatro años no la vamos a ver terminada. El monoriel lo dejamos terminando. El teleférico. Y luego posiblemente la primera etapa se inaugura en diciembre. La ampliación de la carretera Luperón. Son obras que requieren de tiempo y de recursos. Que quizás se hubiera hecho más rápido cada una de esas obras que están iniciadas si no hubiéramos tenido la situación externa que tenemos ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque eso entonces, el asunto del combustible, se está invirtiendo mucho dinero tratando de que el combustible no... no va a aplicar la ley de combustible y el gobierno lo está asimilando. Por eso nosotros entendemos que al día hay que darle hasta el 2028. Señora, sí. Ya finalmente. Sí, finalmente. En el día de mañana, el Tribunal Superior Electoral... Te voy a interrumpir, aunque tú coja cuerda. Aunque tú te ofendas. Pero yo quiero aprovechar antes de tu pregunta para... Porque está viendo a doña Deysi, la licenciada Josefina Pichardo. Está viendo la entrevista y le expresa el saludo a través mío. Ella la conoce. Ah, muchas gracias, gracias. Un abrazo. Ella dice ahí, pone unos criterios ahí que están felices, Bélgica y Tacón, principalmente. No, no, y saludar, aprovechar. Ella no anda sola. anda bien acompañada con... Anda con un equipo. Su hijo, ¿verdad? Sí. Su hermano, asistente de Johnny. O es asistente de Johnny o de su hermano. ¿Cómo es? No, de... Y ese gancho. No, de... No, no, es que no lo entendí bien. Johnny, vamos a hacer un close-up. Ese es su hijo, Johnny. Ese es mi hijo, profesor. Moisés. ¿Y ese no es Johnny? No, Moisés. Ah, Moisés. Moisés. Que siguió la línea... Sí, de profesor. Sí, de los días. Sí, sí. Profesor. Entonces está Johnny sentado, que es director de INAVI aquí en Santiago. Exactamente. Ok. Está... Ércida. Ércida, que es maestra. Que es hermana. Maestra. Maestra, es mi hermana, ella es maestra. Trabaja en la cooperativa de maestro como supervisora. Y Ércida fue regidora. Fue regidora. Ahora, ella fue regidora. También una dirigente política. Ella es más política que yo. Ay, ay, ay. No, hay mucho fuste. Sí, así es. Y la asistente. Y la asistente. Bueno, domingo, finalmente. Ok, doña Ades, si mañana el Tribunal Superior Electoral va a conocer lo que es la demanda que ha seguido Gómez Mazara, a lo que es la impugnación al formato de elección que tiene para el nuevo, para la convención de elección de la dirigencia del PRM, ¿qué opinión le merece y qué aspira usted en esa convención? Mire, Guido, no pudo con Miguel Vargas Maldonado. Ustedes saben que no pudo. Se fue a los tribunales cada vez que el PRD, Miguel, hacía algo y se iba a los tribunales. No pudo con Miguel. Vino aquí también, pero nosotros tenemos unos estatutos que son bastante claros. El asunto de la convención por delegado, que el voto va a ser secreto de esos delegados, están en nuestro estatuto. Y está también en la ley electoral, también. Es decir, nosotros estamos apegados a eso. Guido, si no se inscribe para el 15 de mayo, no va a poder participar. Va a quedar fuera. Va a quedar fuera. Es que se inscriba y que vaya al proceso que se le va a dar participación. Pero con la modalidad que se estableció como delegado. Con los 250 delegados. Con los 250 delegados. ¿Y usted qué aspira? Porque el proceso es claro y está apegado a los estatutos y a la ley electoral. ¿Y usted qué aspira? Yo aspiro, yo he pensado, y así me lo han dicho también los amigos, mi familia, que ya está bien, que está bueno que yo salga ya del ayuntamiento. Estoy ahí desde 2010, en 2024 ya concluyo. Entonces voy a buscar una diputación. Muy bien. Con la ayuda de los amigos, con la familia. Yo en la familia, solo en la familia tengo 89 votos en el patio. Falta menos. 89 votos tengo ahí en la familia. ¿Por qué circuncrición? Por la circuncrición número uno. Ahí se fuerza el número uno. Muchas gracias. Es decir que espero ahí contar siempre con su... Con nosotros puede contar. Con ustedes, como siempre. Puede contar. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Gracias a usted. Por aceptar la invitación. Bueno, la licenciada Daisy Díaz ha estado con nosotros. Nosotros muy agradecidos de su presencia. Ella es regidora ante la sala capitular de nuestro ayuntamiento, del municipio de Santiago. Y le agradecemos a ella por su presencia en este programa. Nos vamos a un corte para publicidad y regresamos en breve. Gracias. 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 Gracias.